hola cómo estás bueno este es el canal de ayurveda me sana yo soy la doctora florencia de antonio y en este canal yo comparto un montón de información sobre ayurveda y sobre alimentación saludable para que puedas usar esta información para tu propio bienestar para el bienestar de toda tu familia y tus seres queridos así que si querés te invito a que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita si te vas enterando de todos los vídeos que voy subiendo y no te los perdés esta info súper interesante además hago entrevistas a personas de muchísimo interés que tienen un montón de conocimientos sobre este tipo de temas también sobre temas de ecología y medio ambiente y también subo entrevistas que me han hecho a mí así que espero que toda esta información te sea útil te sirva y la puedas aprovechar un beso enorme